Usted a la palabra, senadora. Gracias, con su venia, diputada presidenta. Tutelar efectivamente el derecho a la salud y a la vida de las mujeres durante el embarazo, parto y puerperio sigue siendo un reto a nivel nacional, particularmente para aquellas mujeres en condiciones de vulnerabilidad que por ser indígenas o en condiciones de pobreza extrema o maternidad adolescente podemos encontrar datos del INEGI en 2014 revelan que Coahuila y Chihuahua fueron las entidades federativas con mayor porcentaje en nacimientos registrados en madres adolescentes, con un 22.6% y 22.5% respectivamente. Este dato es contrastante con el caso en la Ciudad de México que registra un 15.8%. La mejora a la salud materna es un compromiso dentro de los objetivos del desarrollo del milenio adoptado por la comunidad internacional desde el año 2000. Dentro de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCTE, México es el que presenta la mayor tasa de natalidad en mujeres adolescentes. 77 nacimientos por cada mil mujeres entre 15 y 19 años. La morbi-mortalidad materna es reflejo no sólo de problemas estructurales por falta de protección de la salud en el acceso a los servicios, sino un grave signo de discriminación que afecta a las mujeres. El Instituto Nacional de Salud Pública lo ha ratificado al señalar que los hijos de madres adolescentes en condiciones de vulnerabilidad como pobreza, edad temprana y población indígena enfrentan mayores riesgos de enfermedad, muerte, abandono, accidentes y maltrato. Es urgente materializar de manera efectiva el derecho a la salud de las mujeres en el embarazo, en el parto y el porperio, a través del acceso oportuno e integral a los servicios de salud. Ante estos razonamientos, el Grupo Parlamentario del PRI ratificamos el exhorto a la Secretaría de Salud y a sus homólogas estatales para redoblar esfuerzos en la coordinación y articulación de estrategias para garantizar a las mujeres en las circunstancias antes descritas el acceso digno, oportuno y con calidad a los servicios de salud. Es cuanto, Presidenta, y por el apoyo, muchas gracias. Gracias. Gracias a usted, Senadora. En virtud de haberse agotado la lista de oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el anterior acuerdo. Gracias.